Música Muere hombre de nacionalidad haitiana en cuartel de Moca. Murió en la cárcel preventiva de Moca, Jocelyn Young, de 20 años. El hombre había sido herido supuestamente por una patrulla policial que fue confundida por el extranjero con la dirección de migración y al correr fue supuestamente herido. Familiares exigen justicia. El primo mío salió huyendo, entonces la policía le explicó que iba por atrás. Cuando usted veía el chaca sobre el motor, él sale de la bomba, le tocó con la policía. La policía le vuelve a parar, pero es que ande en el motor. Por el miedo es que lo va a llevar. Y entonces luego, por el miedo, hay que arreglarlo para llevar, y hubo un huesito, y entonces ellos le metieron las balas a ella. El médico que levantó el cadáver explicó a los medios de comunicación algunos detalles. Investigación, el cuerpo se dirige al inacción, porque no hay ninguna causa determinada. Se habla que tiene varios impactos de balas, pero de gones que disparan. En tanto que el fiscal Jorelvin Rivas dijo que esclarecerán ese caso. Gracias. 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 Gracias.